¿Qué es eso? Tu quinto chocolate de hoy terminarás vomitando, Ben. Al menos... Eso sería interesante. Como todos ustedes pueden ver, estas raras y viejas monedas tal vez solo representen un centavo en valor. Pero la verdad, son muy ricas en historia. Ok, momento de seguir a la Sala de las Monedas de Madera. ¿Eh? ¿Lo ven? ¿No se los dije? La Casa de Moneda tiene las exhibiciones más fascinantes de este tour. ¡Ah! ¿Pero qué grandioso? Casi tan fascinante como el inolvidable Museo de la Estampilla. ¡Guau! ¿Alguna vez habían visto tantos centavos mal grabados? Nivel de aburrimiento. ¡Au! Ven aquí. Solo un poco más adelante. Dulce. ¡Sí! ¡Brillante! Así es. Bastante brillante. Ahora sigue adelante, traga todo. Y devora hasta el último bocado. Y regresa a casa con la mancha. ¡Oh, increíble! Esperaba que viéramos esto. Miren, niños. Aquí inspeccionan el oro. ¡Oh, oh! Ese debió haber sido oro falso. ¿Puedes creer esto? No lo sé. Esta parte, de hecho, es un poco interesante. Ok. Hora de un descanso. Ve rápido. No querrás perderte la prueba de medición. ¡Oh, sí! Este es el lugar al que pertenecen las monedas. ¡Detente, Cosa! Tengo una linterna muy pesada y no dudaré en utilizarla. ¡No! ¡No! ¡El oro! ¡No! ¡Por las buenas! ¡Pero cómo no! ¡Ah! ¡Dulce! ¡Dulce! Parece que esa cosa sufre. Que le sirva de lección sobre comer comida chatarra, niños. ¡Wen, ¿a dónde vas? ¿Cuál es el problema, migote? ¿Acaso estás lastimado? Podría ver qué te pasa. ¡Wen! ¡Insectoide va enseguida! Debe ser difícil intentar atrapar a una mosca con esos pequeños bracitos. ¡Sobre todo insectoide! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡No! ¡No! ¡Dulce! ¿Ah? ¡Ah! Ven, ayudemos al abuelo antes de que se sofoque allá adentro. Bueno, probablemente primero sea digerido. ¿Tú crees que eso es mejor? Ok, normalmente siempre voy por el pau 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 para vencer. Pero no puedo arriesgarme a lastimar al abuelo. Así que... ¡Aquí abajo! ¡Os haré el cerebro en lugar de los músculos esta vez! Por primera vez elegiste materia gris. ¡Me impresionas! ¿Y ahora qué? ¡Brrr! 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 ¡Gracias!